¿Cuál es la finalidad de establecer e informar que se van a presentar dos escenarios de riesgo críticos para nuestro país? El primero, como consecuencia de las lluvias intensas y las acciones inmediatas que se tiene que llevar a cabo en el corto plazo, en un proceso de respuesta. Y lo segundo, como ya lo ha expresado nuestra señora presidenta, a mediano y a largo plazo con las acciones correspondientes para tomar previsiones ante este escenario de riesgo sobre la posibilidad de la presencia de un fenómeno en el niño global para el próximo año. ¿Cuáles han sido las acciones que se han llevado a cabo? Ya lo expresó la señora presidenta, se ha instalado el Consejo Nacional de Gestión de Río de Desastres, se ha declarado en sesión permanente y actividad operativa permanente el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Se ha solicitado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que declaren en sesión permanente su plataforma de defensa civil. Asimismo, se ha dispuesto el despliegue a nivel nacional y el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, empleando todos los medios terrestres, navales y aéreos disponibles, y el efectivo de cinco mil personal militar para que pueda apoyar a los gobiernos regionales. En el encuadramiento de la administración de la emergencia se encuentran los gobernadores regionales conjuntamente con los gobiernos locales. Estamos en un nivel cuatro de la emergencia, en el cual la administración de la emergencia es por la autoridad regional en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el apoyo de todos los sectores del Estado para que puedan llevar a cabo un plan de contingencia ante este escenario de lluvias intensas. ¿Cuál es la finalidad de tener personal y medios, no solamente en el territorio nacional, sino ante este escenario que se presenta en la ciudad de Lima? Es actuar con preparación y con previsión. De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, hoy y mañana son los días de mayor impacto de lluvias intensas y posteriormente habrá una gradualidad que irá descendiendo. Como ustedes han podido apreciar por informaciones, el día de ayer se han activado nueve quebradas en la cuenca del río Rimac, empezando por la quebrada de Huaycoloro, y eso hace de que se incremente el caudal del río Rimac. Estamos en observación de las cuencas del río Rimac, del río Chillón y del río Lurín. Hasta el momento estamos en alerta naranja en los ríos Rimac y Chillón. El río Rimac todavía no llega en el umbral naranja y está en otro tipo de observación. El desplazamiento que se acaba de hacer el día de hoy de personal militar con la brigada multipropósito, equipo y maquinaria de los batallones de ingenieros es para tomar previsiones y apoyar en coordinación con las autoridades locales cualquier previsión como consecuencia de la activación de las quebradas. Si bien es cierto el escenario presentado por Cenami no indica que las cuencas de los ríos puedan incrementar el caudal de los mismos en el umbral rojo, pero sí hace la alerta de que las quebradas se puedan activar y puedan causar daño sobre aquellas viviendas que se encuentran aledañas o cercanas a las quebradas, como hemos podido apreciar el día de hoy. También en el sobrevuelo realizado por la señora Presidenta el día de hoy hemos podido apreciar la normalización de la cuenca del río Rimac, así como el trabajo que viene haciendo CEDAPAL. Recordar que en el año 2017, por empalizadas y por el arrastre que tuvo el incremento del caudal de río Rimac, se suspendieron el abastecimiento por unos días y eso causó cierto tipo de alerta. Hay informaciones que refieren de que posiblemente CEDAPAL podía ingresar en este aspecto, lo cual lo descartamos de que en la situación que hemos evidenciado no se produce. Asimismo, estamos estableciendo coordinación y articulación con los gobiernos regionales y locales para proporcionar asesoría técnica en materia de gestión de riesgo de desastres para que puedan emplear su presupuesto de manera adecuada, puedan solicitar los requerimientos que a través de los gobiernos locales y gobiernos regionales tienen que llevar a cabo, tienen que generar los requerimientos correspondientes para poder actuar en este proceso de respuesta. El Ministerio de Economía y Finanzas ha notificado la capacitación de aquellas autoridades que lo han solicitado para emplear adecuadamente sus presupuestos. Por disposición de la señora presidenta también se ha hecho una distribución de seis helicópteros en la zona norte de nuestro país. Asimismo, el motivo del traslado en previsión en las quebradas de la cuenca del río Rima se hace para realizar trabajos de evacuación a solicitud de la autoridad. Asimismo, desplazamiento de la población afectada hacia albergues. Ya se tienen previsto los lugares en donde se tendría que albergar la población que se encuentra expuesta y altamente vulnerable como consecuencia de la activación de las quebradas. Conjuntamente con sostenimiento de alimentación y en el reconocimiento que hemos hecho el día de hoy en la quebrada de Huaycoloro, se ha podido evidenciar una colmatación en la parte final en donde existe un puente y que se están realizando los trabajos correspondientes para evitar cualquier interferencia como consecuencia de la activación de la misma en perjuicio de la transitabilidad en dicha zona. Para terminar, quisiera aprovechar la oportunidad para dirigirme a la población que se encuentra altamente vulnerable en las cuencas del río Rima, Chillón y Lurín. Que escuchen a sus autoridades, que las autoridades conversen con la población que se encuentra altamente vulnerable ante una situación de emergencia y podamos trasladarlos a un sitio para garantizar su seguridad. Los próximos días son muy importantes, hoy, mañana y pasado, para poder atenuar esta emergencia y tomar todas las previsiones para proteger a nuestra población. Culmino esta información indicando que las Fuerzas Armadas, en coordinación con todos los sectores del Estado y también con los gobiernos regionales y locales, están empleando todos sus medios, personal y logística, para poder atender este escenario de corto plazo, para establecer contingencias ante estas múltiples emergencias. Muchas gracias. Gracias, ministro. Y para concluir el tema del informe sobre el ciclón, Iacu le paso la palabra al general Yáñez. Permiso, señora presidenta. Voy a hacer un balance de la situación de daños que se han presentado desde el inicio de año y así como algunas acciones que se han realizado. Hasta el momento, desde el primero de enero a la fecha, tenemos siete mil doscientos veintitrés damnificados, más de cuarenta y cinco mil afectados, cincuenta fallecidos, cuarenta y ocho heridos, cinco desaparecidos, eso en vida y salud. En vivienda, tenemos mil trescientas tres viviendas destruidas, mil quinientas setenta y ocho viviendas inhabitables, veinte mil doscientas sesenta y cuatro viviendas afectadas. En infraestructura, tenemos cuarenta y cinco aulas destruidas, quinientos cuarenta y seis aulas afectadas, ciento treinta y tres aulas inhabitables, cuarenta y ocho establecimientos de salud destruidos, noventa establecimientos de salud afectados, sesenta punto nueve kilómetros de camino rural afectado, seis kilómetros de camino rural destruido, cincuenta y tres kilómetros de carretera destruida, quinientos sesenta y cinco kilómetros de carretera afectada, doscientos ochenta y nueve canales de riego afectados, noventa y cinco kilómetros de canal de riego destruido, ciento sesenta puentes afectados y noventa y siete puentes destruidos. En lo que refiere a agricultura y ganadería, tenemos veintitrés mil cuatrocientos setenta y tres hectáreas de cultivo afectado, once mil ciento ochenta y dos cultivos perdidos, ciento sesenta y siete mil quinientos veintisiete animales afectados, veintiocho mil ciento diecisiete animales perdidos. Asimismo, tenemos ocho declaratorios de estado de emergencia que se encuentran vigentes en los diferentes, las diferentes regiones que han sido afectadas por las lluvias intensas, haciendo un total de novecientos sesenta y dos distritos declarados en estado de emergencia al día de hoy. Quiero también señalar que el Instituto Nacional de Defensa Civil, desde el inicio de la declaratoria de estado de emergencia en Ucayali, Cajamarca, Arequipa, Lima y nuevamente Ucayali, hemos entregado doscientos cincuenta y seis punto noventa y ocho toneladas de bienes de ayuda humanitaria entre no alimentarios y alimentarios. Asimismo, por la declaratoria de estado de emergencia que se dio el cuatro de marzo a doscientos treinta y tres distritos, hasta el momento entre las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, se ha entregado ciento veintiocho punto ochenta y dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria entre alimentarios y no alimentarios. Cabe señalar que esta ayuda es solicitada por los gobiernos regionales cuando ya subrepasó su capacidad operativa y financiera. Ahí estamos, nosotros tenemos veintitrés almacenes a nivel nacional que están en la capacidad de atender a los gobiernos regionales a su solicitud. Continuamos con esta entrega y mañana saldrán vuelos en dirección a las regiones que están siendo afectadas y han requerido el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil, particularmente con lo que es Víveres. Asimismo, el INDECI ha desplegado personal teniendo en consideración que tenemos autoridades nuevas y que requieren el asesoramiento oportuno a fin de que levanten la información necesaria para que puedan atender a sus damnificados. Hemos desplazado personal entre Piura, Lambayeque, La Libertad. Asimismo, acá en la cuenca de Río Rimac hemos desplazado personal y medios de comunicaciones entre Chosica, Chaclacayo y Sante Eulalia. Estamos al 100 por ciento de alerta en condiciones de asesorar y atender adecuadamente a nuestras autoridades locales y regionales. Muchas gracias. Gracias, general. Finalmente, al ministro de Educación. Ministro, por favor. Gracias, señora presidenta Consuvenia. Quiero, en primer lugar, saludar a los maestros, maestras y personal administrativo del sector de educación que ha acudido masivamente a las aulas para el buen inicio del año escolar. Me complace informar que en las regiones en las que se tenía planeado iniciar el año escolar el día de hoy se han iniciado al 100 por ciento de las instituciones educativas en las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Moquegua, San Martín y Ucayali. En el caso de la región Tacna, solamente una institución educativa no pudo iniciar las clases por un problema en la infraestructura y estará iniciando el día de mañana. En el caso de las regiones de Cajamarca, Huancabelica, Loreto y Pasco, ha habido un porcentaje menor, en la mayoría de los casos debido a lluvias e inundaciones producidas por el efecto del ciclón Yacu. Y en algunos casos menores, porque el proceso de contratación a cargo de las direcciones regionales de educación no ha concluido principalmente por la dificultad para cubrir las plazas con profesores de bilingües o interculturales. En el caso de la región Puno, el gobernador regional ya había informado que difería una semana el inicio de clases y esto se debe fundamentalmente a que los bloqueos impidieron el arribo a tiempo de los materiales a los colegios. Sin embargo, ya hemos despachado 25 directivos del sector de educación a cada una de las regiones para verificar que los materiales educativos han sido entregados en cada uno de los colegios. Quiero destacar para tranquilidad de los niños, niñas, padres y madres del Perú que el haber diferido al día 20 de marzo, el inicio de las clases, no significa pérdida de clases para ningún niño. Las clases empiezan una semana después y terminan una semana después, de manera que todos los niños, niñas y adolescentes del Perú tienen garantizadas sus 39 semanas de clase como manda la norma. En cuanto a los daños sufridos, como ha destacado el general Yañez de Indesi, hemos identificado 18 instituciones educativas con daños en infraestructura verificados con informes fotográficos y hay 698 instituciones educativas que estamos monitoreando por posibles daños. En todos estos casos, a través de convenios con el Ministerio de Defensa y Acción Conjunta, con la Autoridad para Reconstrucción con Cambios y la propia PRONIET del Ministerio de Educación, estamos trabajando en cuanto se calmen las inclemencias del tiempo para restaurar a la condición de operación a todas las instituciones educativas afectadas para que puedan iniciar las clases el día 20 de marzo. Si por algún caso excepcional se diera alguna institución o instituciones que tengan daños mayores, trabajaremos intensamente durante la próxima semana para que estas instituciones empiecen el día 27 a más tardar. Como digo, quiero saludar el esfuerzo realizado por maestras, maestros y personal administrativo para garantizar el inicio de las clases y empezaremos el día 20 en todas las regiones que aún no lo han hecho. Quisiera finalmente aprovechar la oportunidad para recordar a todos los niños y niñas del Perú que hemos lanzado este año el concurso nacional de comprensión lectora, que reconocerá con un premio individual a cada niño del equipo ganador, niño o niña, con un premio pecuniario de 100 mil soles. Lo mismo que al maestro que sea el entrenador siempre y cuando su colegio se encuentre al menos en el promedio de comprensión lectora de su región. Y otro tanto para la institución educativa, para destinarlo a trabajos de infraestructura. Esto se va a realizar a tres niveles educativos y el año 2024 será dedicado a razonamiento lógico-matemático, el año 2025 a ciencia y a partir del año 2026 se establecerá el premio a la excelencia académica, de manera que el Estado estimule y reconozca el esfuerzo que hacen los niños, niñas y adolescentes del Perú por aprender, por educarse, por formarse para un Perú mejor. Muchas gracias. Gracias, ministro. Finalmente, queremos hacer un llamado, en todo caso, a los gobernadores y alcaldes. Si es que esta situación del ciclo IACU generara la necesidad de albergues, nos indiquen el lugar donde se van a instalar estos albergues para que inmediatamente a través de INDECI y los ministerios de vivienda podamos generar las carpas, las viviendas y poder llegar con la ayuda que corresponda. También queremos hacer notar a los ciudadanos que viven en las riberas de los ríos, en este caso que hemos sobrevolado hoy día en la zona de Huaycoloro y demás, evitar tirar la basura, a fin de que el espacio por donde pueda discurrir el agua se encuentre con el camino libre. Luego, también hemos visto que los puentes que cruzan en todo el trayecto de Huaycoloro Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias.